Hoy en SM Noticias, aprueba el Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Egresos de Michoacán para el 2022. Este día se cumple un año del inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación Anticovid. En la entidad se han aplicado más de 4 millones de dosis. Las 13 playas de la región son aptas para el recreo, afirman autoridades sanitarias. Y en la cultura, elemento indispensable de las fiestas decembrinas son las coloridas piñatas. Vamos a conocer más de esta divertida tradición. Quédese con nosotros. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en las diversas frecuencias del sistema michoacano de radio y televisión. Saludamos a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la radio y la televisión aquí en Michoacán y hasta Estados Unidos y el sur de Canadá vía mexicanal. Enviamos un fuerte abrazo a nuestros paisanos. Nosotros iniciamos con la información de este viernes 24 de diciembre del 2021. Y es que aquí en el Estado el Congreso ya aprobó la Ley de Ingresos y Egresos para Michoacán en el 2022. Habrá descuentos en el reemplacamiento y aquí Rafael Silva nos tiene todos los detalles. Como regalo de Navidad, el Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Ingresos y Egresos 2022 por más de 81.546 millones de pesos. Con los votos en contra de dos diputados del PRD, Víctor Manríquez González y Mónica Valdés Pulido, 37 diputados, avalaron la madrugada de este viernes la iniciativa presentada por el gobierno del Estado, entre ellos el reemplacamiento con descuentos durante el primer trimestre de 2022, así como un financiamiento de 470 millones de pesos a pagarse antes del 2027. En torno al reemplacamiento, quienes paguen en enero tendrán un descuento del 30% en febrero del 25 y en marzo de un 10% sobre el monto de 1,789 pesos. Estoy totalmente convencido por lo que hemos platicado con algunas y con algunos de ustedes, que su gran mayoría no están convencidos con este paquete económico, pero sé que están respondiendo a un compromiso con un proyecto de gobierno, con un proyecto posiblemente de partido, pero amigas y amigos diputados, deberíamos de estar por encima de estos temas y deberíamos de tener compromiso con nuestra gente. El diputado también indicó que el proyecto de paquete económico ha estado manchado por polémica con el reemplacamiento y la contratación de más deuda, así como la simulación presupuestaria para programas sociales y de seguridad, en medio, dijo, de un ambiente de incertidumbre macroeconómica con una inflación nacional del 7%. Nadie nega que es tiempo de modificar la forma en que gasta el Ejecutivo Estatal, que es tiempo de apretarse el cinturón y de optimizar la estructura del gasto con disciplina, austeridad y transparencia. Una vez que se comenzó a conocer este proyecto y las premisas básicas que se tenían contempladas, eran según un paquete económico, austero, eficiente y sin déficit. Pero esto último ya no se va a cumplir, desde que se presumen un aumento del 4.6%, y bueno, la inflación será de un 7%, lo que nos dice que se tendrá un decremento del 2.4%. La discusión que dio inicio cerca de la una de la mañana y se extendió hasta la pasada a las seis, avaló el costo de $1,789 pesos a las nuevas placas de Michoacán para cualquier tipo de automotor con cuatro o más ruedas, mientras que para motociclistas y cuatrimotor el costo será de $540 pesos. Aquellas unidades que sirvan para el transporte de personas con discapacidad pagarán el 50% de dicho monto y también aquellos que tengan autos que tengan un valor comercial menor a los $50,000 pesos, pero solo durante el mes de enero. En SM Noticias, Rafael Silva. El presupuesto 2022 va a impulsar el desarrollo de Michoacán y el bienestar de la gente, así lo consideró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Después de que el Congreso del Estado aprobó el paquete económico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que el presupuesto 2022 tiene como objetivo reencauzar a Michoacán en la ruta del desarrollo y crear programas sociales en beneficio de sectores que más lo necesitan. Alfredo Ramírez dijo que los legisladores estuvieron a la altura de las circunstancias que vive Michoacán, ya que sin caer en viejas prácticas nocivas como la venta de votos, aprobaron un paquete presupuestal que si bien contempla el reemplazamiento, también proyecta más acciones en beneficio de los ayuntamientos y apoyos a sectores socialmente vulnerados. Celebró que el Congreso del Estado respetó los objetivos prioritarios de su gobierno plasmados en el paquete económico 22. Es un presupuesto no deficitario, austero, con vocación municipalista y de justicia social. El gobernador recalcó que al diseñar el presupuesto para el año próximo, el gobierno del Estado asumió metas en favor de los municipios como fortalecer la seguridad con la creación del programa Fortapaz y multiplicar las inversiones en obra pública con la implementación del programa de obras por cooperación. Añadió que también habrá nuevos programas para sectores vulnerados como la pensión para personas con discapacidad mayores de 29 años y la pensión para familias que tienen a su cargo a niñas y niños con cáncer. El presupuesto 22 es el primero proyectado por su administración gubernamental y tiene el propósito de colocar a Michoacán en la ruta de construir un nuevo estado de bienestar. Y en este cierre de año, la Universidad Michoacán accede a recursos extraordinarios. Los detalles al volver de corte. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y con recursos extraordinarios. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dispersa ya los salarios y prestaciones a los trabajadores. La información. La Universidad Michoacana inició la dispersión del pago correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre del presente año así como el anticipo del aguinaldo ganasta navideña y prima vacacional para el personal académico, administrativo y manual. Mediante un comunicado, la Casa de Hidalgo reiteró el agradecimiento, el apoyo y acompañamiento al Estado y a la Federación que permitió que la Universidad accediera a recursos extraordinarios para el pago de salarios y prestaciones legales de este año. Destacó que la obtención de recursos de carácter federal se encuentran avanzados por lo que una vez que se tenga la suficiencia presupuestal, se cubrirá el pago del finiquito de aguinaldo. Guadalupe Becerril, SM Noticias. También la Secretaría de Educación en el Estado aplicó más de 700 millones de pesos para el pago de sueldos y prestaciones para profesores en este fin de año. La información. La Secretaría de Educación en el Estado cubrió el pago quincenal y otros bonos al Magisterio al destinar alrededor de 740 millones de pesos. En este contexto, la Secretaría Yarabi Avila González señaló que aunque la situación financiera es muy compleja para la Secretaría, se continúan las gestiones financieras a la par de mantener las medidas de austeridad y transparencia. En lo que respecta al pago de la quincena 23, se destinan más de 533 millones de pesos, mientras que para el bono RZ se erogaron alrededor de 206 millones. Los trabajadores de la educación comenzaron a recibir lo correspondiente a dicho bono desde el 15 de diciembre, mientras que la quincena se comenzó a pagar el miércoles de la presente semana. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y en temas de salud, hoy se cumple un año del inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación que usted recordará comenzó con la inmunización del personal de salud. Recordemos. El 24 de diciembre de 2020 inició la primera etapa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, con la aplicación de la vacuna a 3.000 trabajadores de la salud. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 196.549.265 biológicos. En Michoacán, se han aplicado 4.758.572 dosis de la vacuna, lo que representa una cobertura de 75% en los mayores de los 18 años. El mayor avance se registra en los mayores de 60 años, con un 83% de protegidos, y el menor índice está en las personas de 40 a 49 años, con el 64%. En el estado se ha confirmado 120.596 casos de coronavirus, lo que ha derivado en 8.046 fallecimientos. En la actualidad se inmuniza a jóvenes de 15 a 17 años y se aplica el refuerzo a personas mayores de 60 años. A los esfuerzos para abatir los efectos de COVID se suma que esta semana la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó dos medicamentos para el uso de emergencia contra el COVID-19. Se trata de una sustancia de la farmacéutica Pfizer y una pastilla antiviral de Merck. Su propósito es disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, con una efectividad del 30% y el 89%, respectivamente, de acuerdo con los estudios realizados al momento. SM Noticias. Pues así avanza la ciencia para atender al COVID-19 y aquí en Michoacán también, pues permanecen abiertos los centros de salud en estos días de fiesta. Los detalles. Durante esta temporada de Sembrina, el Centro de Salud de Morelia, Juan Manuel González Ureña, brindará servicio médico ordinario a la población con un horario de 7 a 19 horas, de acuerdo con la directora, Verónica Elizabeth Méndez. En lo que va del año, se han brindado 54 mil consultas en las áreas de consulta externa, vacunación, urgencias sencillas, atención a pacientes intoxicados por picadura de animales. También se ofertan servicios de Papa Nicolau, estudios de laboratorio, control prenatal, expedición de certificados médicos ordinarios y prenupciales, entre otros. Las fichas para brindar atención al público en turno matutino son de 7 y media a 12 y 30 horas y para el vespertino a partir de las 13 horas, por lo que no es necesario realizar una fila antes de la apertura del centro y los medicamentos se solicitan en el área de farmacia con la prescripción emitida por el médico. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Tenemos una nueva pausa, pero regresamos con más. Recuerde, está usted en el sistema michoacano de radio y televisión. Volvemos. Continuamos con la información y es que algunas playas del país son peligrosas por la contaminación que presentan y esto es un riesgo para la salud, no es el caso de las playas michoacanas. La información. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer los resultados del programa Playas Limpias 2021, el cual indica que 98% de las playas mexicanas cumplen los niveles de seguridad de enterococos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que son aptas para el uso recreativo, entre ellas las playas de Michoacán. Sin embargo, la COFEPRIS señaló algunos sitios que pueden representar un riesgo para la salud en Guerrero, Nayarit y Baja California. Se trata de las playas Hornos, Tlacopanoche y Suave en Acapulco, Guerrero y la playa Sayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, rebasaron los límites establecidos, por lo cual da lugar a considerarse como playa no apta para uso recreativo. Playa Hermosa en Senada, Baja California, se encuentra señalada como no apta por las autoridades estatales y municipales, debido al riesgo a la salud que representan las constantes descargas de aguas residuales en el lugar. En Michoacán, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que las 13 playas que hay en la entidad son aptas para el uso recreativo en esta temporada de invernal. SM Noticias. Y con la ocupación hotelera al 100% en los principales destinos turísticos del Estado, cierra Michoacán este 2021, así lo afirmó el secretario del sector, Roberto Monroy. Estamos bien, superando 2019, 2019 ha sido el año histórico de afluencia de visitantes y derrama económica, llegamos a tener 200% en zonas turísticas fuertes como Pomorelli Pátzcuaro, que fue en Noche de Muertos y que fue el puente del 20 de noviembre, va caminando bien, los festivales muy bien, Tlalpojagua en el oriente, la Feria de la Esfera muy bien, termina hoy la Feria de la Esfera, es una gran promoción y tenemos ahorita el nacimiento en Pátzcuaro, que también es un atractivo importante turístico, entonces eso nos va a ayudar a poder tener mejores números, yo espero que estemos superando todo el 2019. Y para enero y febrero se prevé la mayor afluencia a los santuarios de la Mariposa Monarca, un espectáculo que no se puede perder, hasta ahora la dinámica ha sido positiva, por lo que se prevé superar la afluencia del 2019, así lo comentó también el secretario de Turismo en la entidad. Muy buena la cantidad de mariposas que ha llegado y también la cantidad de gente que está visitando, está organizado, hemos puesto señal ética para que la gente ubique cómo llegar a los santuarios, porque luego está complicado llegar, eso ya está trabajando y va bien, hay semanas de 10 mil personas, 8 mil personas, 4 mil personas, hay que esperar, siempre en el febrero y marzo es cuando más gente hay, cuando empieza un poquito el calor a subir y las mariposas están más cerca de la gente, así es que hasta que cerremos temporada el 22 de marzo, sabemos realmente cómo nos fue, pero yo creo que vamos a superar los números del año 2019 para cómo va la tendencia. Asimismo, Roberto Monroy destacó que Michoacán tiene un nuevo atractivo turístico con el que se prevé reactivar la afluencia en la costa, se trata del avistamiento de ballenas que podrá realizarse en los meses de diciembre y enero. Además, el secretario de turismo en el estado habló de la necesidad de reconstruir las enramadas que los huracanes han destruido en la zona. En Michoacán hicimos una gira por allá, estuvimos en Coahuayán, estuvimos en Aquila, estuvimos viendo en Boca de Apisa, estuvimos viendo en la laguna de Mezcala también algunas cosas con los enramaderos, en Expa vimos todas las playas de allá, nos quedamos en Expa y estamos viendo el tema de la señalética también, la capacitación y el tema de los campamentos tortugueros, la reconstrucción de las enramadas que fueron dañadas por los huracanes, estamos platicando eso también para ver cómo vamos a apoyarles. Me faltó Lázaro Cárdenas que está pendiente de estar ahí y bueno, lo del avistamiento de las ballenas es algo nuevo, realmente a mí me tocó ver ahora unas ballenas, es algo que llama mucho la atención la verdad y me parece que son dos meses los que están acá hasta finales de enero en tierra. Bueno, sobre todo en las playas de Lázaro Cárdenas, pegados hacia Caleta por ahí, hacia Nexpa es donde estaban, donde las vimos nosotros. Y ya tiene usted lista la piñata para esta noche, si no, Rafael Silva nos presenta algunas alternativas, esto después de la pausa. Volvemos. Gracias por continuar en la señal del sistema michoacano y le platico que un elemento infaltable de las fiestas mexicanas es la piñata. Vamos a conocer más sobre esta colorida tradición. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, hacer una piñata hoy en día no es nada sencillo, pero sí hay un asunto que ha cambiado muchísimo con el paso de los años y aparte, pues que usted conoce que es una tradición milenaria el asunto de las piñatas y lo que significa, pues hoy la olla de barro ha cambiado por un globo, papel y es más fácil romper la piñata. Como bien lo decíamos, las piñatas en nuestro país datan del siglo XVI, cuando los frailes las retoman de una tradición china para adaptarla y con ello seguir evangelizando al pueblo mexicano. Hoy, a diferencia de hace unos años, las piñatas elaboran de cartón o papel, ya no se utiliza la olla de barro. El significado religioso permanece y las de siete picos son las que representan los siete pecados capitales. La gula, la ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia y la pereza. Pero vamos con don Gelacio, el artesano que nos brindó y parte de su trabajo. Los coloridos, pues son, es lo que llama la atención de los niños. Aquí los niños vienen y los colores que hacemos, pues son muy variables. Lo hacemos pues lo más bonito que se pueda y eso es lo que nosotros ahorita estamos trabajando. El palo tiene también un significado, es la fuerza con la que se vence al mal. Vamos con Doña Betty, que al cierre de este año nos reportó una alza en las ventas, a diferencia del 2020, cuando todo mundo estuvimos encerrados y con mucho miedo al COVID-19. A pesar de la pandemia, pues sí vimos algo mal lo del año pasado, pero en esta ocasión pues sí ha mejorado un poquito las ventas, más que nada, y sí hemos vendido poquito. Así que ya lo saben, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Pues ya lo saben, ellos están aquí en este mercadito que está en Nicolás Bravo y Allende. Aquí se hace la piñata artesanal, 100% con las manos, ya no con esta cosa de la olla de barro, pero sí con papelito y cartón, no se corre ningún riesgo. Muchas gracias por su atención en la cámara. Isaac Olivares, su servidor, Rafael Silva. Una felicitación a los artesanos que conservan esta tradición y muchas gracias a Rafael e Isaac por esta bonita nota. Y también la Secretaría de Salud en Michoacán exhorta a evitar el uso de pirotecnia con niños durante estas fiestas decembrinas. Escuchemos por qué. Hasta en un 40% se incrementan los ingresos hospitalarios en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos de la Secretaría de Salud de Michoacán durante la temporada decembrina por el uso de la pirotecnia. Por ello, en aras de proteger y prevenir la integridad física de las niñas y los niños, el titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres, exhortó a los padres de familia a evitar el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas. El uso de la pirotecnia provoca lesiones que muchas veces son irreversibles, por eso resulta necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos. Dijo, la vida de un niño puede cambiar de un momento a otro por utilizar estos juegos artificiales. Las quemaduras y demás lesiones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden prevenirse alejando a los niños de todo lo que sea la manipulación de pirotecnia, ya que los heridos no siempre son los que manejan los explosivos. En SM Noticias, Rafael Silva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A nombre del equipo del Sistema Michoacano, le deseo que tenga una excelente noche y felices fiestas. Un abrazo solidario para quienes están pasando difíciles momentos. Esperamos que el 2022 venga mucho mejor. Nos vemos aquí el lunes en punto de las ocho de la noche. Hasta la próxima.